Sí, es un nombre complicado, es decir, alguien de marketing me pega un tiro, o sea, a nadie se le ocurriría realmente ponerle un canal de ese nombre, principalmente porque es difícil de recordar, está en inglés cuando mi canal es en español, es decir, es confuso a más no poder. Yo soy físico de carrera, conozco este mundo de YouTube cuando tenía unos 17 años y empiezo a conocer a figuras como el Rubius, todos los españoles, y en ciertos puntos empiezo a ver también los YouTubers que eran angloparlantes, y allí encuentro que había un montón de gente que estaba haciendo divulgación científica. Cuando yo conocí todos estos canales angloparlantes, fui a buscar a ver si había alguno en español y no había ninguno. Entonces ahí ya empecé a pensar, ostras, a mí, a mí yo, que voy a entrar ahora a hacer física, a mí, que yo llevo tanto tiempo leyendo divulgación, me gusta mucho esto, estaría guay hacer un canal por hobby de esto. Esta gente en realidad piensa que la Tierra es plana. Así que cuando terminé la carrera decidí decir, pues mira, este año, que me quedan unas pocas asignaturas de la carrera, vamos a apostar todas las cartas por esto y vamos a estar subiendo un vídeo a la semana. Eso fue en 2017. ¿Soy consciente de lo que son un millón y medio de personas? No. Radicalmente no. Nadie puede. O sea, no se puede. En ese sentido, los números suelen ser muy opacos. Por fortuna, al menos yo y muchos otros divulgadores, pues hacemos cosas en directo. Vamos, damos charlas y tal, y cuando damos charlas nos damos cuenta de lo que es la vida real y cuando viene la gente. En ese sentido, por ejemplo, hace muy poco estuve en México y fue una locura. O sea, fue eso, fue una locura. No esperaba para nada tanta gente y que estuvieran tan a tope con nosotros. De Quantum Fracture, ¿por qué esa elección? Bueno, yo creo que es una cuestión de honrar a nuestros ancestros. Willy Rex, de Willy Rex, Quantum Fracture, de Quantum Fracture. Tradición. Creo que no hace falta contarlo, pero The Quantum Fracture es el canal en el que estaré subiendo las traducciones oficiales de Quantum Fracture al inglés. El rigor científico es una cosa que yo me tomo muy en serio. Mis asesores también se lo toman muy en serio. Creo que tengo un sentido de responsabilidad muy grande. Yo subo mis vídeos en YouTube, cada vez que se reproduce uno de mis vídeos normalmente salta un anuncio que YouTube pone. De esos anuncios yo recibo un porcentaje. El dinero que te da YouTube normalmente no te da realmente para vivir, sino que tienes que complementarlos con patrocinio. Doy charlas, también consigo otros ingresos y bueno, de todos esos ingresos se acaban sumando y pago mis impuestos, mi IRPF, mi cuota de autónomos y así se vive. La enseñanza de matemáticas en los institutos podría hacerse de una manera muy, muy distinta. Dudo mucho que alguien saliendo de un instituto sepa realmente lo que son las matemáticas, lo que son, de verdad. Hay gente muy radical, que me alineo bastante con ellos sobre enseñanza de física y matemáticas. Hay un tío que se llama Paul Lockhart, me gusta mucho. Es un tío que literalmente dice que no deberíamos enseñar matemáticas. No deberíamos, deberíamos, como cancelar, como cancelar la asignatura. A menos que se haga de una cierta manera. Son cosas muy radicales, tengo que decirlo. Pero creo que sí, creo que se podría mejorar muchísimo cómo se enseña matemáticas y física, principalmente porque estamos haciendo que los chavales sean máquinas de repetir, problemas tipo. Gracias. 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 Gracias.